Otra vez, aquí, en el que esperamos sea el último de esta serie, el último episodio de esta serie, porque este pinche puerquito, cabrón, corre como la chingada, ya saben que la chingada corre rapidísimo, venga, en azulito, salimos, esta es la última, ahora si no me pisaste, buen pedo, venga, tenemos que dar todo en verdecito, cabrón, todo en verdecito, venga, venga, estoy sudando amigos, estoy sudando, no mames, no, 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 concentración al full, ya, ya, concentrado, venga rojito, pero, corre por quien, que vengo detrás tuyo, si te alcanzo, valiste madre, cabrón, es que sigue corriendo, mueve esas pinches patitas gorditas, muévelas, venga, no, no salió tan mal, no salió tan mal, venga, eso estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, seguimos en el juego, seguimos en el juego, venga, 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 digo, puerco, venga, 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 venga y se puso sus shorts el pinche gordito viste, aunque iba a correr güey, ese güey viene preparado, la capa es porque esta lloviendo obviamente, se vaya a mojar, venga ya gordito ya güey, déjate cabrón, venga 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 venga, esto salió bien, esto salió muy chingón, esto salió muy chingón, esto salió muy chingón hijo de tu madre, hijo de tu madre, me quitaste la ventaja con un pinche pisotón cabrón, no te vas a ver huevo, no te vas a ver te alcanzo güey, te alcanzo güey, venga, no, húndete cabrón, te lo mereces, ching, ahógate, todo ese mar de lágrimas cabrón esto está siendo bastante difícil, yo nunca llegué ni siquiera a jugarlo, lo vi, creo que uno de mis primos o mi tío lo estaba jugando pero yo nunca lo enfrenté, güey, la neta, yo lo veía así como una mami, es que pendejo, no le pueden ganar un puerquito en shorts pero no güey, o sea, realmente es un pedo güey, venga, esta pinta, esta pinta, eh, esta pinta bien, eso, 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 eso déjame agarrar esa madre, cabrón, chingada madre, te encanta pisarme venga, pinche conge, rífate cabrón, como en tus putos juegos si la agarré chingona papu, esta la agarré chingona, esta la agarré chingona no me vais a pisar cabrón, no me vais a pisar cabrón, chingada, te estoy diciendo hijo de tu madre no mames, no creo, no creo, no creo que este c*** vaya a ceder AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYs no muerdita sea no 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 che puerquito en short si tienes garritas o pezuñas de oro eres pesado todo lo que tienes de oro heladillo dientes de oro aliento de oro cinturón de oro que más tienes de oro hijo venga azulito azulito está bien está bien no me pises nada más cabrón porque eso estaría culo esta ya es la buena huele a que es la buena ay wey me alejé un chingo muy bien muy bien muy bien dejáseme a un lado porque este cabrón me va a pisar si a huevo hijo de su madre tenía que agarrar esta madre culeros te la ponen ahí para que te pise este culero venga 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 puerquito venga puerquito voy tras de ti hijo voy tras de ti es que este lugar es el que como agarras todo en derechito no no mames esta cabrón este wey osea si en el puentecito no lo alcanzo ya valió madre osea necesito pasarlo en el puente osea necesito pasarlo en el puente y de ahí ya osea que no se me acerque para ni madres no fallar nada agarrar todo perfecto ya se están en verde en el puentecito este lo agarré en verde en verde en verde en verde es que no mames estas bien cabrón hijo ahi le meto un chingo el wey no quiero aceptar mi derrota duele duele cabrón duele si 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 huevon ya se los ojos de oro la cabeza de oro tienes todo de oro cabrón va a estrellar en tu pinche paladar ah ya no se pudo si 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 eres muy cabrón y corres rápido pinche sonic te la pela venga esta ya tiene que ser ya tiene que ser cabrón a él le mete bien cabrón ahí ya no lo alcanza no mames no mames no mames no mames eso me faltaba y por no mames ya wey ya ya entiendi wey pero ya sabes que te voy a chingar a wey como ves no me pises cabrón no me pises cabrón el puentecito es clave cabrón para alcanzarlo pero agarrar estos de aquí son fundamentales para agarrar el puentecito bien ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos cerca pero es que se desprende bien cabrón no me vengas con eso carajo y va bien 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 venga venga seguir motivados cabeza en alto venga si se puede me estoy coacheando a mi mismo creo que es que puedo wey pero es que este cabrón la neta si esta muy muy OP wey la verdad osea no mames casi la cago venga no es imposible ganarte pinche gordito ahorita vas a ver voy a agarrar estos perfectos eso es todo salto perfecto venga gordito a la vista en verde bien vamos a dar la vuelta aquí le dimos este en verde también papu bien vamos en verde no la cagues por favor gracias sigue 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 no tengas miedo no tengas miedo se que te estas cagando en este momento pero no tengas miedo todo bien todo bien venga 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 no te hagas no seas mamón no seas mamón no te hagas el no te hagas el cabrón hijo de tu madre pero ya estamos más cerca puto oh hijo de tu pinche madre oh hijo de tu pinche madre si me tienes miedo hijo de tu madre no 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 lo agarreese maldita sea maldita sea puentecito del bien ayúdame ayúdame hazme ganar a este pedo no 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 tan cerca ¿por qué fallece madre? THIS IS THE END BEAUTIFUL FRIEND THIS IS THE END MY ONLY FRIEND THE END te sudó cabrón te sudó venga ya estamos estamos a segundos coaching coaching mental venga venga si podemos tú puedes amigo tú eres perfecto tú eres dios eres muy bello también gracias amigo estamos los cuartos bueno bueno no falle aquí viene viene el puerco aquí vamos dándole vamos dándole está cerca está cerca todavía está visible todavía puedo oler su olor su hedor su sudoración oler su olor para que veas que estoy concentrado venga 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 que pinta 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 vengo cerquita cabrón vengo cerquita venga esta puede ser la decisiva 31 segundos como hace unas cuantas miles de carreras venga 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 ya estamos cerca estamos cerca puedo oler te cabrón puedo oler te gordito no mames qué pedo me pasó dirán que es pendejada pero los chingados rayos sacan de pedo bien feo no no maldita sea siempre es un pinche errorcito hace rato el agua después el chingado árbol después de tu pinche madre lo que sea que tengas que ponerle con eso me pinche ese estampo carajo venga ranitas eche una pinche porra para mí a entrar con estilo que sepa que él no manda si es necesario aquí estaremos hasta mañana hijo hasta mañana bueno ya la cagué desde el principio porque la cagué mucho así es que jajajaja ya me desconcentré demonios concentración al máximo venga venga que puedes conquer venga perdón por decir tanto venga pero es que venga necesito apoyo necesito darme ánimos borras venga verde citó verde citó forever verde citó forever verde citó forever verde citó forever no te salgas muy no te salgas te ganó la emoción güey venga ya sintió sintió pelos el amigo en la primera pinche vuelta me lo llevé casi entran primero ah tenías que cagarla tenías que cagarla porque es obvio que cuando vamos haciendo bien las cosas tienes que cagar la agua no estoy enojado estoy frustrado estoy consciente de que tengo el potencial de que lo tengo todo nada más que me falta timing esa es la clave timing para agarrar a estas madres o sea no te la esperabas pinche gordito ay cabrón ay cabrón corres muy rápido hijo de tu madre lo tengo que hacer a un lado porque si no me aplasta y me deja hasta atrás el hijo de tu madre pero ves que corre y aquí sigue el güey o sea no no se adelanta sino solamente para pasarme y no mames es que esas cosas cabrón ahí esta regresamos al mismo punto tengo que hacerme un lado porque si no me aplasta este hijo de su madre mames es que no se como pasarlo cada que lo paso se sigue corriendo me alcanza me bota la chingada no se no se tenemos que lograrlo no 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 con tal de que estarme cuidando que ese güey no me aplaste güey me salte esa madre que idiota ahí vamos bien y es que lo tengo que pasar justamente ahí en el poste porque si no ya no lo logro pasar ese güey es rapidísimo venga coaching de nuevo tú puedes tú puedes tú eres el mejor tú eres el más chido tú eres dios tú eres el papa juan pablo segundo tú eres benevolencia pura tú eres habilidad tú eres el mejor tú eres poder tú eres el carro el carro es un y tú somos uno mismo digo eres uno mismo venga maldito cuerdito no no voy a decir nada solo que yo estoy medio cagado no 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 porque no se acabó aquí así tengo que llegar buen tren primero sirve el coaching sirve el coaching tú eres el mejor tú eres mejor que el cerdo tú eres el mejor que el cerdo corredor de pistas del mundo tú eres el juego de Diddy Kong Racing tú eres un Nintendo 64 tú eres el mejor tú eres el primer lugar tú eres todo tú eres dios no dios no tú eres a maldita sea porque me metí con dios maldita sea una vez más adentro de la boca del cerdo a ser humillado a ser ultrajado a que te aplaste con sus pinches patotas vamos a jugar y ganar esta vez venga pinche gordin ya gordito ya estás muy cabrón eh pinche porquín venga estoy muy concentrado venga venimos ahí a la par a la par a la par a la par ya vimos que podemos llegar en primer lugar a una vuelta así que esta esta tiene que ser la mágica la decepción está llegando hasta partes que no sabía ni que existían pero esto valdrá la pena una vez que te gane sigue corriendo sigue corriendo vamos a ver te voy a alcanzar wey te voy a ganar y vas a ver que estás bien pendejo y que estás bien chaquetas que te voy a ganar bien cabrón y que soy bien chigón y que vamos ganando y me volviste a pisar me volviste a pisar maldita seas maldita seas venga 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 somos los mejores somos los mejores aquí tenemos que demostrarlo aquí tenemos que demostrarlo pinche gordito pinche gordito no mames apenas llevo ventaja wey no mames tengo un chingo de miedo no me pises ahhh voló wey si hubiera pisado hubiera dejado otra vez fina atrás cabrón venga 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 vamos en primero vamos en primero no me pises cabrón no me pises no me pises no me pises ay hijo de tu madre 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 agárralo nooo por qué me pasa esto siempre la vuelta un chico de madre me ganan los malditos nervios estoy cruzando todo lo que se pueda cruzar con tal de ganarle a este cabrón no 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 era esa oportunidad y la maldita sea mi suerte venga puerquín ya justos hay que ser justos no me pises cabrón venga si corre todo lo que puedas que ahorita te voy a alcanzar venga conker conker nada mal nada mal la vueltita 50 milésimas menos que mi mejor vuelta que es de 31 segundos cerrados eso es lo que tendría que hacer supongo para ganarle a este cabrón pero es que el güey me pisa güey con esto vale madre, vale madre, vale madre pues sigue la cagando, no hay pedo, aquí tenemos todo el pinche día ya sé que había dicho que hasta mañana pero no quiero acabarlo hoy venga esta es la buena se ve, se ve, se ve, se ve que es la buena si, 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 si yo soy el mejor, soy el mejor estoy haciendo todo para ganar soy el mejor estoy haciendo todos en verde ese puerquito vuela, si es que no se vale tan bien vamos bien, vamos bien, vamos bien ahorita te va a pasar, no hay pedo, no hay pedo está todo chido, venga, estamos atrás de él, estamos atrás de él en la siguiente lo pasamos porque venimos con power, venimos con todo a ganar este maldito juego estoy un poco agitado por porque la intensidad de la carrera es, me sobrepasa, me sobrepasa pero ya verán en esta esta es la buena esta es la que la que ganamos, esta es la que vamos a a conseguir el triunfo hasta la última vas a ver, cabrón, ahorita te vamos a llevar te vamos a llevar, te vamos a llevar pero la quiebra, cabrón, vas a valer madre venga verdecito verdecito del poder ahí vas, gordito, ahí vas ahora si no la voy a cagar no la voy a cagar a- Hijo de tu pinche madre, eso es de cerdos, eso es de cerdos, pero esta vez ahora sí, ya sé que había dicho que ahora sí anteriormente, pero esta vez ahora, ahora sí, ven todo bien, todo bien desde el principio, tenemos todo para ganar, tenemos la habilidad, tenemos los recursos, tenemos el talento, tenemos el carrito, tenemos el personaje, es muy importante, tenemos todo, ya nada más que este wey afloja un poco, porque me pisa el cabrón, tengo que ir al ladito, huevo, porque si no me pisa el huevón, me deja todo madriado, pero vamos bien, vamos bien, tenemos ser fuertes, tenemos ser constantes, venga carrito, da todo de ti mi amigo, conker, lo dejo en tus manos, el destino de mi cordura, está en tus manos amigo, no choques por favor, no choques, no choques, ahí vienen sus pinches pasotes, hijo de tu pinche madre, entramos en primero, entramos en primero, entramos en primero, no más no la cagas, no la cagas, aquí no te pisa, aquí no te pisa, oh sí me pisó, hijo de tu madre, venga, venga, venimos, estamos con todo, estamos con todo, podemos ganarle, podemos ganarle, con mucho que corra, pinche porquito le vamos a dar en su madre, no te pongas loco, no te pongas así, no te pongas así, no te pongas así, no te pongas así, por el amor, que hechizas, venga, una vez más, una vez más, vamos a tratar de no perder la cordura, porque todo se está poniendo muy cabrón, siempre la fallo, cuando voy a acabar, en los momentos del final, la cago, también en el principio, vamos, 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 tenemos que ganar, hijo, tenemos que ganar, ya llegamos aquí como toda el pinche tarde, venga, 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 tenemos que ganar, tenemos que ganar, no hay más, no hay otra, no hay otra, aquí no se acepta la derrota, venga, piedrita del bien, haz que yo gane, cabrón, haz que yo gane, ven acá pinche gordito, no corras tan rápido, cabrón, pinche porquín, mames, como puedes volar, cabrón, pesas como todo, concentración al mil, estoy elevando la concentración al millón, qué hiciste, qué hiciste, cabrón, no, 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 ese 31.5, cabrón, aquí, aquí se arma, aquí se arma, no me pegas, no seas mamón, hijo de tu madre, hijo de tu madre, no, no te dejaré que me humilles otra vez, cabrón, tengo que ganarte, wey, tampoco te adelantes, wey, no seas pinche tramposo, si ya vuelas, le voy en un pinche carrito, todo mierdero, que tiene una pinche carita enojada atrás, no sé si es porque pierdo un chingo, o así era siempre, pero pues no mames, tú vuelas, huevón, no mames, no mames, no mames, no, 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 esta vez tiene que ser lo del gane ya no te voy a insultar porque la neta me estoy pasando delante tal vez por eso me ganas y me pisas estoy juzgando tu peso como si todos no tuviéramos bifias, no tuviéramos errores, no fuéramos imperfectos pero no seas culero, ya déjame ganar, ya ganaste como 15 veces, ya déjame una no seas malo para acabar el maldito juego y poder cerrar esta serie pero eres culero en vez de frenarte y decir va pásale, ya estás ya se ve que estás mal no no no, me meto y aquí me rifo y todavía la vuelvo a cagar porque pues ya es una constante, ya es algo que me pasa, ya es algo que viene en el ADN, en el ADN Gamer maldita sea mamá 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 maldita música también me pone de nervios vamos a ver qué carajos sale ahora no, ya, no voy a hablar, no voy a decir nada respecto a tu peso, a tu mamá a tu, lo que sea que te estaba ofendiendo, ya vamos a jugar voy a correr, mira un árbol, un puente, otros árboles, un árbol más, esto es que eres una tabla gigante arenita, más árboles, un puerco volador, flechitas amarillas y azules otros árboles, todo bonito, la naturaleza ahhh, zen 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 la naturaleza de nuevo, vamos a modo Bob Ross ahí tenemos dos árboles, tres árboles felices una tabla feliz dos árboles felices, casas felices otro árbol feliz ahhh, esta la haré con los ojos cerrados es imposible vamos a intentar otra cosa vamos a a contar y una vez un sujeto que iba caminando por la vida ha sido un poco fracasado, un poco deprimido como si la vida no valiera nada caminaba por la vida la lluvia caía en su rostro se formaban charcos que mojaban sus pantalones ni hablar de sus zapatos, estaban totalmente mojados la desgracia lo perseguía un día con el afán de recuperar su felicidad tomó un control y empezó a jugar Diddy Kong Racing parecía que todo iba bien parecía que todo iba correcto todo era felicidad al principio del juego era 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 todo felicidad era todo fácil todo era pro las personas reían los animales comían pero parecía que sonreían también y toda la felicidad hasta que llegó un puerco gigante y se quedó tras de mí maldito cerdo asqueroso te gané te gané no hagas pinche berrinche perro estás muerto estás muerto eso es todo desaparece de mi vista he ganado campeón campeón ven amigo ven a mí ven a mis brazos por favor abrázame dame amor por favor lo necesito también vino el señor reloj sea huevo fiesta fiesta merecemos fiesta merecemos fiesta merecemos fiesta préndele préndele dónde están las gomichelas mi amigo eh 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 huevo corre mijo corre festejemos este desmadre por fin amigos por fin lo hemos conseguido después de 277 intentos en los que perdí un poco un poco de mi cordura cada vez se iba en cada intento pero ha regresado la felicidad con ella soy un hombre entero de nuevo y ahí está ese cabrón viendo cómo nos divertimos pero tenías que ser mamón tenías que aplastarme las chingadas carreras pero ahorita sí güey no te gusta el desmadre te gusta acá la party quieres unirte pues hijo de tu madre no puedes vernos a gusto no me digas que falta algo ah ya se va ya se va ya se va bueno se va con estilo el hijo de puta digo el hijo de su madre viene la nave por quiza que final eh que final echa a perder la fiesta la fiesta ya vamos el huevón quería echar a perder el desmadre demonios que final tan amargo eh tan asquerosamente amargo me dejó una sensación agridulce pero bueno espero que les haya gustado esta serie si aprecian mi pérdida de cordura en este juego déjenle un like suscríbanse compártanlo compártanlo con sus amigos diles güey mira este pendejo casi se vuelve loco jugando titicón racing muéstraselo y y yo y yo ya ven estoy mal y yo nos veo en la siguiente serie esto fue demasiado para mí voy a descansar unas vacaciones algo un café una aspirina algo me voy a tomar nos vemos suscríbanse bye chau chau